Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo abrir todas las aplicaciones al mismo tiempo en Blackview Ascenta. Para eso abrimos una aplicación que tenga esta opción, por ejemplo Google Chrome, y luego pulsamos aquí a la derecha el botón que abre las aplicaciones usadas recientemente y pulsamos el icono de la aplicación, luego elegimos dividir pantalla y elegimos la segunda aplicación, por ejemplo Ajustes, y ya está, como ves, ya podemos usar ambas aplicaciones al mismo tiempo. Y bueno, para salir de aquí de este modo hay que simplemente mantener pulsado aquí en el centro y deslizar hacia abajo así. Muchas gracias por ver el vídeo, tened el comentario abajo y suscribíte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!